El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad, pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros, estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar, que es lo que ellos querían. Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra, pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros, y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos, pero nosotros somos muchos más, siempre seremos muchos más. ¡El mañana es nuestro, compañeros! La lucha continúa. No pasarán, nosotros pasaremos. Arriba parias de la tierra, empieza Mélica Legión. Los proletarios gritan guerra, hasta el fin de la opresión. Borrán rastros del pasado, arriba esclavos, todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser. Abruquémonos todos en la lucha final, el género humano está internacional. Abruquémonos todos en la lucha final, el género humano está internacional. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡El democracismo! ¡Viva! ¡Viva!